Amiguis, bienvenidos al canto número 11 de la Eneida En este veremos a latinos y troyanos haciendo una tregua para recoger los muertos Los latinos además pensarán en ofrecer un pacto de paz, pero Eneas atacará de nuevo Veremos a la destetada Camila en acción en el campo de batalla Y nos quedaremos con ganas de la lucha final Y ahora amiguis, tengo una propuesta para hacerles en esta velada Amiguis, ahora tengo una propuesta para hacerles En esta tarde gris en Bogotá, a propósito del anteúltimo canto del libro, ya se acaba ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Qué les parece si... vamos a verlo? Lo primero que hace Eneas es dedicar un trofeo de guerra al dios Marte Como muestra de victoria para honrar el vínculo con el cielo El trofeo era básicamente un tronco de una encina decorado con las armas de mesencio Y luego procede a organizar pilas funerarias para incinerar a los cuerpos de los muertos Y bueno, para llevar a cabo todo ese proceso fúnebre, ¿no? Y además envía al cuerpo muerto de Palante al rey Evandro, su papá Acompañaba al cuerpo mil soldados troyanos que además en procesión ostentaban armas enemigas y sangre enemigas En esta procesión también iba el caballo de Palante, que también llorando iba Mientras tanto llegan los latinos para pedir una tregua a los troyanos Un tiempo de paz, 12 días para poder recoger los cuerpos, los fiambres Y llevar a cabo los procesos fúnebres correspondientes Y Eneas lo acepta Sí, todo bien, paremos unos 12 días más o menos para juntar los fiambres Pero yo les hago una pregunta, ¿qué pasó con el rey de ustedes que al final terminó decidiendo hacer la guerra? Con turno a la cabeza, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no hubo una buena onda entre nosotros? ¿Ese turnito está para aguantarse mano a mano? ¿Eh? Así se habla, don Eneas, muy bien, ojalá lleguemos a un pacto de paz Y ese turno se tenga que ir a buscar la vida por otro lado Insolente Y entonces se pactan 12 días de tregua Y los troyanos y los latinos recogen los cuerpos, les dan mecha Finalmente llega el cortejo fúnebre al palacio del rey Evandro Y pobrecito, este que ya había tenido que padecer la pérdida de su mujer Ahora también padece la pérdida de un hijo Y estaba deshecho el pobre, ¿no? ¡No, mijito! ¿Qué me hicieron, hijo de pobre? Troyanos, muchas gracias, dígale a Eneas que su brazo me debe la vida de turno Me la debe a mí y se la debe a mi hijo Troyanos y Etruscos arman piras funerarias con sus muertos y con los despojos de guerra Lo propio hacen los latinos y entre ellos crece el sentimiento de que Turno debería enfrentar mano a mano con Eneas Todo esto alimentado en principio por Drances A todo esto llegan los mensajes del Tirida, de Diomedes, hijo de Tideo Y dice lo siguiente ¡No, amigos! Les agradezco, pero paso Todos los griegos que participamos en la guerra de Troya, hoy en día sufrimos torturas A mí me persiguen unos monstruos volando, qué sé yo Gracias por los regalos, pero llévenselos a Eneas Eneas es un crack Yo lo vi luchando en Troya, es un gran guerrero Además tiene como muy buena onda con los dioses Ténganle cuidado, ¿eh? Eh, chicos, súbditos, escuchen una cosa Tengo un re plan Yo tengo unos terrenitos allá cerca del río Etrusco ¿Por qué no se los regalamos a los troyanos? Eso para que se asienten ahí Y firmamos la paz, la amistad Y si no se quieren quedar en esta tierra Bueno, les fabricamos unas naves para que se puedan ir a donde quieran ¿Qué les parece? A mí esta interrupción es para pedirles que se suscriban a nuestra lista de correo Para recibir novedades de este proyecto Gracias Excelente idea, don Rey Ojalá que, mire, ojalá que esto se lleve a cabo la paz entre los pueblos Y que su hija se pueda casar con un hombre de verdad Y que esta chusma de turno deje de ser tan bravucona Así podamos vivir en paz Y si que tiene tantas ganas de hacer guerra Y bueno, que se banca un mano a mano con Eneas entonces, loco Vos no sabés hacer otra cosa que no sea boquear, ¿no? Drances ¿Qué sabrás de coraje vos? Cobarde Caballeros, si tan desesperados están Entonces entregan la mano y firmen la paz Pero si nos queda algo de recursos ¿Por qué no vamos para adelante con ganas, eh? ¿Eh? No se olviden que todavía la tenemos a Camila Y bueno, y si quieren que yo me bata mano a mano con Eneas Vamos, dale ¿Qué problema hay? Así discutían los latinos Y mientras tanto Los troyanos Empezaban a atacarlos Suenan las alarmas Y los latinos se ponen a defender El rey latino se arrepiente De no haber tenido buena onda con los troyanos Y turno está deseoso de matar Y ahí entra en escena La amazona La amazona, carajo Amazona Y ahí aparece en escena La amazona Camila Y su escuadrón de volscos Hola turno ¿Cómo andas papi? Oye, me dejame a mí A Eneas y a los troyanos Que me los como crudos Vos quedate junto a los muros de la ciudad Cuidando por ahí Dale Yo le voy a atender una emboscada a ese Eneas A un caminito ahí por el bosque Vos ocupate del frente Mandalos a todos, eh Son la jefa En el cielo Diana Le dice a la ninfa Opis Que baje a la tierra a cumplir una misión Sugiere que la virgen guerrera Camila Pronto va a morir Y le pide a Opis Que se encargue de vengar esa muerte Sea troyano o sea latino Diana le pide esto Porque ella tiene un vínculo personal Desde la infancia con Camila Los troyanos a todo ritmo Se acercan Y atacan Dos veces contra los muros latinos Y dos veces son rechazados La lucha se encarniza mal Camila, escoltada por sus doncellas Entran en acción Y empiezan a repartir muerte y destrucción Camila lucha con una teta afuera Está hecha una furia Los enemigos le escapan a su paso Júpiter ve todo este quilombo desde arriba Y le infunde ánimos al etrusco Tarkon Vamos muchachos, que pasa Tanto miedo le mete a una mujer Vamos Y Tarkon se puso como loca Y empezó a atacar a todo el mundo Un tal Arrunte empieza a planear su golpe Él quiere dársela a Camila La quiere matar La sigue por todos lados Y pacientemente espera el momento Hasta que da En el momento justo en el que le dispara su lanza Y se la clava abajo de la teta descubierta Moribunda le dice a una amiga que le avise a Turno Que venga a cubrir su lugar Que ella se está muriendo La ninfa Opis baja a la tierra Y lo ajusticia a Arrunte Al que mató a Camila Las doncellas de Camila se dispersan Los troyanos están prendidos a fuego Turno deja su puesto Y Enedas está cada vez más cerca Pero justo en ese momento Se hace de noche Y bueno Nos vemos al próximo capítulo Amiguis Si no fuera el momento En que el rosado Febo baña En el mar de Iberia Sus fatigados potros Y hace de volver la noche Al declinar el día Plantan sus campamentos Frente a la ciudad Y los cercan Con una empalizada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!